Hola, hola y bienvenidos a un nuevo vlog más Hoy vamos a decorar las ventanas Para ello cogí esta caja que la vi en Lidl Que son plastilinas para cristal La verdad que cuando fui a Lidl y lo vi me pareció algo super curioso Porque no lo había visto nunca Así que dije, vamos a probarlo ¿Qué encontraremos en la caja que está de Lidl? Pues encontraremos las cuatro plastilinas en blanco, verde, amarillo y rojo Utensilios para modelar Y los cortadores Bueno, yo esta actividad la he hecho con mi niña Y la verdad que la mayoría de cosas lo que he hecho ha sido Primero de todo, cortarle yo la plastilina Y darle un poquito de calor, por así decirlo yo Para que a ella le fuera más fácil de modelar Aunque es muy muy sencillita Pero bueno, pues al principio que siempre está un poquito más tiesa Pues echarle una manita También tengo que decir que es que a mi me encanta jugar a la plastilina Entonces pues bueno, pues lo jugamos las veces con la plastilina Y cogemos los moldes y unas campanitas las hago yo Otras campanitas las hace ella Unos árboles los hago yo, otros los hace ella ¡Gracias! 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 Así es como quedan nuestras decoraciones Y ahora llega el momento de ponerlas en el cristal Simplemente con la misma plastilina Es ponerla sobre el cristal y se adhiere Por cierto, que he hecho la prueba de quitar una decoración Para ver si se quedaba marca al ratito de haberla puesto Y simplemente pasándole un papel un poquito húmedo O una toallita El cristal se queda limpio, perfecto y sin marcas Y hasta aquí nuestro vlogmas de hoy Espero que os haya gustado esta manualidad que he hecho con mi niña No olvidéis suscribiros, darle a like Dejarme en comentarios que os ha parecido Y nos vemos mañana en el próximo vlogmas ¡Gracias!